Ya está dentro de los barrios de la ciudad. A la marcha asistieron residentes, empleados y empresarios del sector quienes piden que los dejen trabajar y los reubiquen como según ellos les habían prometido. No nos regalen nada, pero que nos cumplan con lo que estamos pidiendo, que es el derecho al trabajo a la reubicación. Nos están atropellando muy bien para el trabajo, sacando a la gente de sus negocios sin poderlo reubicar en cualquier parte. Las compensaciones no son suficientes para lo que implica una reubicación. Estamos protestando porque nos están quitando el derecho al trabajo. Mientras la mayoría recorrió a paso lento la calle San Juan hacia el centro, tres de los trabajadores llegaron hasta La Alpujarra para encadenarse allí y pedir que los escuchen. La protesta contó con la presencia de la Mesa de Derechos Humanos. El precio de mi tierra es, por decir algo, un millón de pesos del metro cuadrado. En el sitio donde yo estoy, el primer piso va a valer 12 millones de pesos del metro. Y simplemente yo no tengo reubicación en el sector, tengo que irme al sector. Esto es muy grave, esto es una expresión de la falta de diálogo, de concertación. No hubo una conversación directa con el alcalde. La empresa de desarrollo urbano Edu aseguró por medio de un comunicado que el pago de las compensaciones se hace conforme a la ley. Pero los manifestantes señalan que con los incumplimientos, los sectores productivos de Naranjali y El Arrabal están condenados para ellos a una muerte segura.